Estos son los resultados de este sábado en la jornada número 6 de la Liga de las Estrellas en el fútbol de España. El FC Barcelona enfrentándose al Girona y el conjunto culé que iba a abrir el marcador gracias a un autogol a los 17 minutos de Adai Benítez luego de desviar el centro de Jordi Alba. Ya en la segunda parte al 48 jugada de Alex Vidal que quería buscar de taquito a Luis Suárez sin embargo el atacante blaugrana no tocó el balón si lo hizo Gorka Irasos y la mandó al fondo de su propia portería. 2 a 0 ganaba el Barcelona y el sello en el marcador lo iba a poner Luis Suárez al minuto 69. La asistencia de Sergi Roberto y la victoria del FC Barcelona 3 a 0 ante el Girona. Mientras tanto el Atlético de Madrid se impuso dos goles por 0 al Sevilla. Yannick Carrasco a los 46 minutos abría la cuenta y el sello lo puso Antoine Griezmann a los 70 minutos para el triunfo del conjunto colchonero. Mientras tanto el Real Madrid se impuso como visitante dos goles por uno al Alavés. Dani Ceballos a los 10 minutos abría el marcador para el conjunto blanco. El empate llegaría luego de un centro de Munir. El cabezazo de Manu García a los 40 minutos pero tres minutos más tarde aprovechando un rebote Dani Ceballos nuevamente con dos goles en este partido. Su primer encuentro como titular con el conjunto merengue. Con estos resultados la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. El Barcelona es líder con 18 puntos. Atleti ahora en segundo lugar con 14 unidades. Tercero el Sevilla con 13. Real Madrid en cuarto lugar con 11 unidades. Estreo a los 60 minutos. Pues Time輕 en Estreo a la eliminatura Estreo... Estreo...